La luna Y le decía ya casi para llorar Si ya tendrías otro amor a quien amar Y ella me dijo llorando que también tú estás igual Con mi guitarra cantaba, cantaba en mi soledad Y en mi tonada cuando te quise nombrar Sentí que estabas y casi pude escuchar Que tú también me llamabas, que me pedías regresar Pero no puedo hacerlo, ya pertenezco a otro querer Y traicionarle no puedo, a su amor debo ser fiel Y traicionarle no puedo, a su amor debo ser fiel Con mi guitarra cantaba, cantaba en mi soledad Y en mi tonada cuando te quise nombrar Sentí que estabas y casi pude escuchar Que tú también me llamabas, que me pedías regresar Pero no puedo hacerlo, ya pertenezco a otro querer Y traicionarle no puedo, a su amor debo ser fiel Y traicionarle no puedo, a su amor debo ser fiel Y traicionarle no puedo, a su amor debo ser fiel Y avec toda chine en mí, a su amor debo ser fiel Gracias.